frente a nosotros un interesante mecanismo, un scooter de 4 tiempos con un motor de 139 QMB. Lo que lo hace especial es que algunas partes han sido recortadas para que podamos ver claramente cómo funciona el sistema de distribución de gases. Este motor es una excelente herramienta para entender mejor los principios básicos de un motor de 4 tiempos. Vamos a empezar observando las partes clave, el cigüeñal, el pistón, la válvula de admisión y, por supuesto, la válvula de escape. Cada vez que el pistón sube o baja, estamos hablando de una carrera. En un solo giro del cigüeñal, el pistón realiza dos carreras, lo que da lugar a un ciclo completo de trabajo del motor de 4 tiempos. Como su nombre lo indica, este motor opera en 4 ciclos, que equivalen a dos vueltas completas del cigüeñal. Ahora vamos a desglosar los 4 ciclos para entender mejor el proceso. El primer ciclo comienza cuando la válvula de admisión se abre. Esto permite que el pistón se mueva hacia abajo, llenando el cilindro con una mezcla de aire y combustible. Este es el momento en que el motor respira y se prepara para el siguiente paso. Cuando el pistón llega a su punto más bajo, el ciclo de admisión termina y la válvula de entrada se cierra. Pasamos al segundo ciclo, que es el de compresión. Aquí, el pistón comienza a moverse hacia arriba, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Este es un paso crucial porque comprimir la mezcla permite que el motor genere más energía cuando la mezcla se quema. Una vez que el pistón llega al punto muerto superior, ocurre algo clave, la chispa de la bujía enciende la mezcla de combustible. Aquí es donde entra el tercer ciclo, también conocido como el ciclo de trabajo o expansión. Cuando la mezcla de combustible se enciende, los gases calientes se expanden rápidamente, empujando el pistón hacia abajo con fuerza. Este es el ciclo que realmente proporciona la potencia al motor. La energía generada en este ciclo es lo que hace que el scooter avance. Finalmente, llegamos al cuarto ciclo, el de escape. En este punto, la válvula de escape se abre, permitiendo que los gases de combustión sean expulsados del cilindro. El pistón sube nuevamente, eliminando los productos de la combustión y limpiando el cilindro para el siguiente ciclo. Una vez que el pistón alcanza la parte superior, el ciclo de escape se completa y el proceso está listo para repetirse desde el principio. Pero hay un pequeño detalle adicional que es importante mencionar. Durante el breve instante entre el cuarto y el primer ciclo, ocurre un fenómeno llamado superposición de válvulas. Esto sucede cuando tanto la válvula de escape como la válvula de admisión están abiertas simultáneamente durante un periodo muy corto. Esta superposición ayuda a mejorar el rendimiento del motor, permitiendo que el flujo de gases sea más eficiente.